Yo no soy un salvador, como dicen muchos, yo soy un socio colonista más y a Colón no lo salva un salvador, lo vamos a salvar entre todos. La idea de este futuro presidente es estar lo más lejos posible del dinero y la idea cuál es, seguir dentro de lo que es el salvataje. Creemos que es lo mejor de todo, Colón hoy está muy averiado y Colón hoy está agachado, está de rodilla. Hoy nosotros necesitamos que las finanzas del club estén debidamente controladas, tenemos un órgano fiduciario con el contador Ciani que está haciendo un buen trabajo y una jueza que está controlando. Entonces no nos da vergüenza que si tenemos que comprar una escoba que nos den autorización porque es la única manera que los socios van a saber que las finanzas del club están debidamente administradas y peso que entra, peso que va a estar debidamente administrado. Nosotros vamos a darle mucha importancia a lo que son nuestros chicos, a la tercera de AFA y le vamos a dar también importancia a la reserva porque de ahí es donde nosotros nos vamos a surgir. Con respecto a la primera división queremos un equipo jerarquizado. Hoy, ¿por qué estamos parados nosotros? Porque Colón nos duele, hoy está de rodilla. Y nosotros vamos a trabajar para poner a Colón de pie, carajo. Nosotros no mentimos, pero hay una línea que más no se puede pasar porque si no soy presidente no puedo avanzar en tener un equipo jerarquizado y quédense tranquilos que vamos a traer un técnico acorde a la consecuencia. Colón va a ser grande, nosotros vamos a dar una apertura, queremos que cuando ganemos vengan todos a apoyarnos. Son necesarios todos en Colón. Y otra de las cuestiones que tengo también en mente y que la he charlado con mis compañeros es despolitizar el club. No podemos tratarnos como enemigos, somos todos de Colón. Entonces todos son necesarios, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y en cada una de las comisiones hubo gente mala, pero también hubo gente buena. Entonces tenemos que rescatar lo mejor, que vengan a Colón a trabajar. Hay que poner el hombro a Colón porque a Colón no lo saca un salvador con fórmula mágica. Repito, a Colón lo sacamos entre todos o no lo saca nadie. Tenemos que desarrollar una idea. Muchas veces estamos buscando darle un nombre a eso. Y el nombre que le tenemos que dar es el método Colón. He estado viajando mucho, hay mucha gente de clase A, digo yo, del fútbol nacional e internacional que está dispuesta a interactuar con nosotros, a ayudarnos, a capacitarnos, a hacer alianzas deportivas y económicas maravillosas para el crecimiento de los futbolistas, de los entrenadores, de la institución, de la infraestructura. Bueno, en fin, hay algunos conceptos que es muy importante decirlos con claridad. Buscamos personas de excelencia. La gente de excelencia tiene un protocolo. No se puede estar nombrando sin llevar un protocolo de adelante las personas con las cuales queremos tener una relación de trabajo. Nosotros necesitamos que el entrenador que venga a Santa Fe esté 24 horas en el club. Necesitamos que tome a Santa Fe como su ciudad. Basta de entrenadores que vienen y están tres días libres para poder irse a su ciudad y manejar las cuestiones en forma ligera. Necesitamos un entrenador que integre a todos los trabajadores del club. Un entrenador que tenga una interacción permanente con el fútbol juvenil, con la captación. Un entrenador en el cual la persona que abra las puertas del club se alegre de verlo. La gente que corta el pasto del campo de juego se alegre de verlo. Entonces, creo que esa es una idea integradora. Y darle todas las herramientas de trabajo al fútbol profesional y al fútbol amateur para que sean mejores. Muchas veces se busca en el grupo de trabajo, se busca gente de distintos lados. Pero no nos tomamos el tiempo de a nuestra gente darle las mejores herramientas para poder trabajar.